es que también se comenta eso tienes toda la razón, también se dice que puede ser algo armado ay pues en esta viña del señor todo puede ser posible, no me extrañaría tampoco, pero siguió Juan Rivera dando declaraciones respecto al mismo tema, que dijo, pues vamos a checar mi sobrina a lo mejor no lo quiere decir pero ella sabe que es cierto este entonces veremos mira, cheques este rollo ven güey, te voy a usar de testigo él no sabe ni de lo que estamos hablando acaba de llegar sin que te metas en broncas bueno, no te vas a matar, aquí siéntate güey mira se llama Lino ok si has oído Grandes Ligas ¿cuál es el tema base de esa rola? ¿creen que él mueve? ah, el frontero no ¿quién lo compozo? ¿tú? sí, eso es un tema, sí ¿quién el último madrazo machín de mi hermana? ¿cómo se llama? jenny el último madrazo macizo ¿quién lo trabajó? ¿tú? ¿nosotras? yo también, pues sí y el último, o el tema más fuerte mi sobrina ¿de dónde salió? ¿de dónde salió? ¿cuál? de, de, de oye señor el que, el de la ajá tú con el ¿con Babi? ya como yo no me quiero meter en pedos pero sí es 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 lo que es o sea no tienen por qué no conmigo es lo que es pero bueno o sea lo que es es ya si ustedes no saben pues ese es otro rollo pues no no sabemos por eso estamos en el chisme y te diría no sabemos y ni nos importa pero aquí estamos exacto exactamente pero pues ahora sí que estos rollos igual hasta se pone se está poniendo de moda ya ves que Ana Bárbara también trae un plito con sus hermanos por el mismo tema y también con José Manuel Figueroa por una canción y ahora resulta que también Chiquis y Juan Rivera pues que uno escribió la letra que el otro también entonces ahora sí que pues ellos sabrán a final de cuentas ¿no? polémica y sobre todo mira ahorita ya no importa quién escribió la canción sino quién la registró la verdad entonces pues pues quien la tenga registrado que la disfrute y quien la escribió y no la registró pues es su problema así es así papelito habla exactamente así más o menos oye y tú te imaginas de repente a ver para la gente que tuvo la oportunidad de checar el concierto en vivo allá en Monterrey de Chiquis el que presentamos ahorita donde está dando las declaraciones y que de repente estés tú cantando la abeja reina bien a gusto entre el público y que de repente voltees a un lado y veas a la mismísima gran señora con un celular grabando a la Chiquis ¿cuál sería tu reacción Marceli? Vagueando TV Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados Vagueando TV 5.30pm tiempo de la Ciudad de México en Vagueando TV a través del YouTube Vagueando Oficial vote mathematical vión Gracias.